Ya sabes, cumpliendo los protocolos contra el COVID-19, pero por ahora podemos pasar la Navidad juntos sin distanciarnos uno del otro. Bien, chicos, pueden tomar esas herramientas de allá, o esperen, creo que podemos usar estas, porque Garrison y Gabriel por mucho tiempo no han estado de acuerdo con los protocolos contra el COVID-19 en la casa de Janelle. Necesito que estén en la misma página que yo. Por eso les pedí que me ayudaran a quitar algunos árboles de la propiedad. Es mucha madera, pero la podemos salvar como leña, ¿saben? Podemos construir algo con ella. Lo vamos a tener que rodar para el otro lado. Oye, papá, ¿qué haremos para Navidad? Ah, tratamos de limitar la exposición. Queremos que no haya exposición. Sí, es porque estamos en cuarentena. El acuerdo original entre las mamás y yo es que yo sería el único que viajaría de casa en casa, ¿entienden? Creo que en lo que respecta al distanciamiento social y otras cosas, papá espera que todos nosotros y su familia deje de hacer lo que está haciendo y le permita ir a los lugares donde él quiere ir. Y no creo que ninguno esté de acuerdo con eso. Todos lo ignoramos y tenemos una vida de todos modos. La única fiesta que tendremos juntos será Navidad. El plan es que cuando Hunter esté aquí empezará nuestra cuarentena. Bueno, entonces, chicos, ¿saben lo que la cuarentena significa? Cada padre soltero me dice algo diferente. Así se siente. Ese no es el caso, porque le di a cada madre una hoja. Una hoja de papel. Tienes que hablar con ellas, no darles un pedazo de papel. Papá sigue diciendo que ellos juntos hicieron un elaborado gran plan para Navidad y no parece que lo hayan hecho realmente. Todos tienen sus propias cosas que hacer y yo no sé qué está pasando. Tú tienes reglas y normas en el trabajo. ¿Por qué nosotros no para mantener a la familia sana? Porque somos una familia. ¿Por qué no lo decimos y confiamos en los demás? Oh, ahí está el problema. Justo ahí. Cuando estemos juntos para Navidad, estoy un 89% seguro de que habrá una pelea por todo este tema del COVID-19. La primera vez que estamos juntos van a querer el por qué no pudimos hablar durante ocho meses y eso es por el COVID-19. No, 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 no. Es una llamada. Llamas a cada uno de tus hermanos para desahogarte. No hablaremos del COVID-19 en Navidad. Creo que papá puede decir todo lo que quiera, pero el COVID-19 será la discusión de esta Navidad. Hacé lo que quieren. Quieren que todos peleen. Pero si esta Navidad no sale bien, no tendremos más Navidades en familia después de esta. Lo que les pido es que cumplan las reglas como si estuviésemos en cuarentena. Lo cual acordamos. Sé que debes ir a trabajar, pero es decir, ¿una madre se va a hacer un masaje? Eso, eso no va a funcionar. Cristina estaba en medio del COVID-19 y se suponía que estaría en cuarentena. Quería ver a los niños. Ella se fue a hacer un masaje. Fue como una evasión psicológica de mi posibilidad de ir a ver a los niños. Es como si alguien se acercara con un arma de rayos y dijera, ¿no verás a tu papá? No más, papá. Zap. Zap. Garrison. Zap, ver es un peligro para tu familia. Zap, es todo lo que oigo. Bien, tengo que cambiar de tema. Les debí explicar desde el principio. Les explicaré el panorama completo. Si mamá se enferma, ¿quién cuidará de ella? Nosotros. Ah, no. Están ocupados con la escuela. No, yo no tengo ninguna otra clase importante. Si mamá enferma, ¿qué p***os? Renuncio a mi trabajo para ayudarla. Bueno, naturalmente sería yo, pero esa no es la respuesta correcta. Todo esto es una... No entienden nada. Vamos a evitar a la mamá enferma. Principalmente, deberían ser las personas que viven en la casa las que cuiden de ella. Y ese no es papá. Pero si, si la cuido y me enfermo, y luego otra de las madres se enferma, ella no podrá ayudar a los otros niños. ¿Entiendes? Es justo. Escuchen, tengo un panorama más grande que el de cualquiera por el cual preocuparme. Escucha, la ignorancia nos hace culpar a Robin. Culpamos a Robin. Literalmente culpamos a Robin por eso. Creíamos que Robin era la que te decía que te alejaras de todos nosotros. ¿Por qué ella es la esposa obediente? Me da igual el veneno que les haya metido en la cabeza. No sé si sea el de la poligamia. No sé si es su madre quien los envenena. Porque, francamente, ese tipo de actitud es una... No sé por qué piensan que ella es la culpable. Solo porque es la que mantiene las reglas. ¿Creen que todo se trata de Robin? Adivina de qué se trata realmente. De que les importa un... ¿Cómo vas con eso el resto? Robin y todos sus hijos han mantenido las reglas, los protocolos del COVID-19. Cristina ha estado viajando y estos dos han estado socializando. Pero sus hijos están presos. Ahora son todos obedientes. Han sido un equipo y eso es lo que queremos. Eso es lo que tratamos de hacer como una familia aquí. Asumimos que era Robin todo este tiempo, pero... Estamos enfrentándonos a papá porque es sobre papá. ¿Quién está haciendo estas reglas o carece de comunicación aparte de papá? Todo es por él. Sigue, Gabe. Rueda, rueda. Bien. Muy bien, tengo que irme. Bien, gracias, Garrison. Estoy cansado de discutir. Nos pondremos de acuerdo y seguiremos en el juego. Estaremos en cuarentena. Puedes confiar en nosotros si quieres. Si no, es tu problema en confiar. Trabajo a tiempo completo. Tengo que ir a la escuela. Tengo cosas que hacer. Lo importante de tener a Garrison aquí fue que se comprometió de todas las maneras a cumplir para podernos reunir en Navidad. Gracias por la ayuda, Gabe. Sí. Gracias por venir. Así que, ahora que lo entienden, no puedo creerlo. Lo siento mucho, pero yo... Papá, no tienes que disculparte porque pensabas que la comunicación se estaba transmitiendo. Seré honesto contigo. ¿Realmente quieres saber la verdad? Creo que ha sido duro, muy duro para Christine. Christine, en lo que respecta a nuestra familia, y no es un desprecio a ninguna de las madres, es nuestra principal cuidadora. ¿Qué quieres decir? Desde nuestra juventud, Christine fue la que mantuvo a siete niños a la vez todo el tiempo. No ha sido así desde que nos mudamos a Las Vegas. Lo entiendo, pero siempre han venido. Yo solía visitarla dos veces a la semana. ¿Y entonces qué estás...? Creo, solo creo que... Entiendo por qué esto tendría un... Como para ella sería más difícil que para todas las demás. Amo a los hijos de Janelle. Janelle trabajaba mucho, y yo los crié a todos como un grupo. Ha sido muy duro no tenerlos en casa todo el tiempo. Bien. Ahora hay que rodarlo. Durante el COVID-19, Cody puso la restricción de que era el único que debía ir de casa en casa. Janelle y yo dijimos, ¿sabes qué? No podemos seguir con esto. Nuestros hijos necesitan reunirse. Y siempre tenía que elegir entre Janelle y sus hijos o solo Cody. ¿Puedes sostenerlo ahí por un segundo? Christine y yo hablamos mucho. Nuestros hijos hablan mucho. Hemos sido muy cuidadosos y seguimos todas las reglas. Estamos en cuarentena. Y si ambas hemos estado en casa por semanas y los niños quieren reunirse, entonces vamos a algún lugar en especial al aire libre y nos reunimos. Seguimos las directrices del CDC, pero para Cody no es suficiente. Muy bien. Ya quedó. Parte de la familia se reunió en un pequeño grupo y así excluyeron a los miembros de toda la familia. El grupito, el acoso, la exclusión y cosas así. Gabriel lo ve de una forma, yo lo veo de otra. Es solo que no hablamos de cómo lo hacemos ahora. Bien. En realidad, esta es la primera vez que nos sentamos en ocho meses y hablamos de por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, tú y yo. No mamá, tú y yo, yo y la familia. Gabriel, pensé que te lo había dicho y que te había dicho por qué hacía esto. No, bueno, me llamaste y me gustó. Me gusta cuando me llamas porque por fin puedo hablar contigo. Cuando hablo contigo hablamos de nuestros intereses y de lo que pensamos sobre la política actual y luego un poco sobre el COVID-19, pero nunca, nunca lo hemos discutido así. ¿Por qué estaba afuera? Sí, nunca, nunca. Y papá, ese era mi, literalmente mi único problema. Estoy de tu lado en esto. No hacemos lo suficiente para estar juntos. Papá tiene razón en que necesitamos algo de coherencia, pero no creo que la forma que tiene para conseguirla sea saludable en una dinámica familiar principalmente. Estoy molesto y debería reforzar mi amor por él. El problema es que estoy muy molesto de que él esté como un adulto sin ser responsable y al exponerme todos sus puntos solo me puse a la defensiva. Hay un montón de frustraciones que circulan en relación con el COVID-19, pero también con, ya saben, nuestra dinámica familiar y cómo son las cosas que no están yendo bien para nosotros. Gracias. 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 Gracias.